Según el reporte del Ministerio de Salud de este lunes, el cantón de Pérez Celedón ascendió ya a la quinta posición, es decir, es el quinto cantón a nivel nacional con la mayor cantidad de casos positivos de COVID-19. Este día reportó 30 nuevos casos, con esto mantiene una cifra activa de 1.247, incrementó la cantidad de recuperados a 531 y lamentablemente también sigue en aumento la cifra de personas fallecidas, 37 en total. En el caso de Corredores tiene 29 casos para activos 493 y recuperados 1.092 y 15 lamentables decesos. Golfito suma 22 casos para tener 322 activos, 527 recuperados y lamentablemente 5 fallecidos. OSA sumó un caso más para 194 activos, 312 recuperados y 16 fallecidos. Buenos Aires sumó un caso más para 343 activos, 249 recuperados y 22 lamentables decesos. Y Cotobrús no sumó casos este día. Mantiene 244 personas activas, 147 recuperadas y lamentablemente 6 fallecidos. Cotobrús no sumó su実estar, 242 recuperados yamyundalmente 6 fallecidos. Cotobrús no sumó Госf YOUR W sadly Island. Cotobrús no primer lugar de atención, 3 gases de COVID-19. Cotobrús no aka să formanactor 1.0935 mais écrit我覺得 de la región actualización fашista.